Hola, mi nombre es Botella Violeta, he sido secuestrada en el Bajo Salteño, esta es la prueba de vida, por favor, mi rescate solo será posible, si usted viene a cenar los champiñones que quedaron, mis captores amenazan con llenarme de agua y meterme en el freezer hasta que explote, por favor, rescatame.